Música Nos encontramos en la sección Nota de la Semana del Portal UNCE de hoy. Hoy estoy acompañada por el técnico agropecuario René Peralta. Él es docente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNCE. Hola René, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar hoy de un tema especial en la cuestión de la agricultura, porque ha sido hace poquito el día del agricultor y del productor agropecuario. Así que he decidido invitarte para que nos comentes sobre toda la actividad que tiene la Escuela de Agricultura de la UNCE, que está formando chicos hoy en día, justamente para que en el futuro, bueno, formen parte de lo que es la agricultura en Santiago. Así es, así es. Realmente esa palabra agricultura que abarca tantas cosas, ¿no? El diario que hacer nuestro, o sea, de la agricultura nos vestimos, de la agricultura comemos, de la agricultura nos curamos. O sea, todo lo que es la vida del campo, todo lo que nos brinda la agricultura a diario para el mantenimiento de las personas. Realmente es así como vos decías, la Escuela de Agricultura, nosotros en estos momentos, se está desarrollando todas las actividades agrícolas, donde los chicos desde que ingresan hasta que terminan su estudio, realizan diferentes tareas, relacionado todo siempre con lo que es la agricultura. La agricultura nosotros la llamamos mayor, o la agricultura menor, como lo quieras llamar, con lo que empiezan, o lo que es la parte de la granja, donde también está relacionada la agricultura, porque son cría de animales, o como conejo, como cerdo, pero también necesitan de la agricultura porque hay que sembrar su alimento. O sea, son, este, es muy abarcativo este tema, es muy amplio, es realmente un muy lindo tema que se necesita muchísimo tiempo, ¿no?, para desarrollarlo. Abarca muchísimas cosas, como te decía un principio, y, bueno, nosotros desde la escuela tenemos la obligación, para eso estamos en la formación de estas personas, que son nuestros alumnos, que salgan unos futuros agricultores para el bien de ellos primero, y de nuestra provincia y de nuestro país, por supuesto. Bien, René, hablabas hace rato de que la agricultura es una actividad, bueno, que es cotidiana y que influye muchísimo en nuestra vida, impacta en nuestra vida, y nos puedes comentar cómo está la actividad de la agricultura actualmente en Santiago del Estero. Así es, la agricultura para nosotros es el corazón de todo, lo que te decía un principio, y en este momento en Santiago del Estero siempre se ha caracterizado, Santiago, en lo que es el tema agricultura, por ser una zona de mucha producción de algodón, por ejemplo, también de alfalfa, también de maíz. Bueno, hoy ha avanzado muchísimo lo que es la ganadería, los campos se han convertido algunos en ganadero, también ha avanzado el tema de la soja, el tema de los porotos, si vamos a la zona este o zona noreste, ha avanzado mucho el tema de la soja y del poroto, pero aún sigue siendo una zona por excelencia, Santiago, en cultivo del algodón, y en lo que es lo menor, digamos, es la alfalfa u otras cucurbitáceas también, que cubre nuestro mercado local. Bien, René me contabas antes de la entrevista que sos asesor en un programa a nivel nación, comentame sobre eso. Así es, mi fuerte, como para decirte, el tema apícola, el tema apicultura, soy técnico asesor del INTA, del programa Cambio Rural, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación que baja por medio del INTA y trabajamos con productores con cierta cantidad de colmenas y asesoramos técnicamente a esos productores. Recientemente se ha alargado el programa Cambio Rural 2, que lo largó la Presidenta de la Nación en Tecnópolis, donde asistimos productores de aquí de Santiago, fueron invitados por medio del INTA, fueron trasladados ahí y realmente es un programa renovado, con algunas renovaciones que hacen que la formación de nuevos grupos a la unión de los productores y donde este programa, por supuesto, pone el asesor técnico para que se desarrolle esta actividad. Esta actividad que actualmente está dentro de lo que es la agricultura familiar, es un poquito lo que te decía, está la agricultura la grande o la mayor y está la menor, que es esta, esta actividad es que no sé si bien puesto o mal puesto la actividad primaria, para mí apicultura es una actividad económica primaria, pero para otra persona no, entonces lo bajan un poquito a lo que es agricultura familiar. Pero desde este programa tiene el objetivo de incentivar a los productores a realizar actividades como apícolas, como ganaderas, y también lo que es la granja, donde entra porcino, donde entra conejo, todo eso, dentro del programa de cambio de lugar. Bien, una actividad que hacen los productores y del cual dependemos, ¿no?, a diario. Exactamente, dependemos a diario. Lo importante de esto es llegarle al productor el acompañamiento, el asesoramiento, no el abandono, porque es fácil a veces sacar un programa e incentivar a los productores que se inicien en esa actividad, pero no realizar después un seguimiento, un apoyo al productor. Este programa tiene ese fin, tiene ese objetivo de iniciar, por ejemplo, te hablo en la parte apícola, pero de hacer un seguimiento, un acompañamiento al productor durante tres años. Bueno, después se verá si se forma una cooperativa o ese grupo continúa y se sigue asesorando. Pero realmente es un programa muy lindo, muy bien encaminado, muy bien controlado por el INTA, muy bien controlado. Bueno, ojalá ande por mucho tiempo más, ¿no? Bueno, muy interesante la charla, interesante y para cerrar, digamos, esto, concluir la importancia que tiene la intervención de la universidad y de otros organismos, como en este caso el INTA, para ayudar a desarrollar a estos productores. Sí, sí, yo creo que nosotros dentro de la universidad, somos universidad, la Escuela de Agricultura está totalmente integrada a la universidad, a la Facultad de Agronomía, y yo creo que hoy la Facultad de Agronomía se está abriendo a lo que es la comunidad, al servicio del productor, y yo creo que eso vale muchísimo, ¿no? Se está notando, se está notando la apertura de la universidad juntamente con el INTA, pero bueno, ojalá continúe. Esto hay que apoyar y hay que tratar de que siga ese apoyo. Bueno, muchísimas gracias, Rona, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre agradecido la comunidad escolar nuestra con ustedes y lo esperamos para que nos visiten y vean las actividades que realizan ahí los chicos y comparemos con lo que es la agricultura y con lo que hace realmente el agricultor y estos chicos lo que van a hacer cuando se reciban los futuros agricultores de Santiago. Bueno, nos debemos una visita entonces a la Escuela de Agricultura de la UNSA. Lo esperamos. Después de esta pausa, seguimos con más Portal UNSA.